Es la de salida de esta gran romería ofrenda en honor al santo que lleva su mismo nombre. Tres carretas y tres agrupaciones folclóricas preste dispuesta a partir con ese recorrido de costumbre hasta llegar a la plaza del barrio. Cuando en mi pueblo lejano los cariños no comienza a brillar, en el barrio más cercano ya no siempre volvías a cantar. En mi escuela todo mi rezares y todo mi cuerpo comienza a brillar, si yo ya me he vuelto loca, fue por ir a yo quiero cantar. Que bonita, bonita mi tierra, que bonita son la mala reña, Que bonita, bonita, son la seguiría, que felicidad, que alegría nos trajo verá. A mi me gustan buen pollo, los guapo muchachos y hermanos poquitos. También me gustan buen pollo, los guapo muchachos y hermanos poquitos. Venga ya los guapo muchachos y hermanos poquitos. Que bonita, bonita, son la seguiría, que felicidad, que alegría nos trajo verá. Que bonita, bonita, que bonita es mi tierra. Que va a interpretar la canción La Rumba Cubana. Que se baila de su cintura, que se baila de su cintura, que neando la cadera, y no vengo los guapo muchachos y hermanos poquitos. Venga ya los guapo muchachos y hermanos poquitos. ¿Venga ya los guapo muchachos y hermanos poquitos. no te llamen pago, ni nadie te dejó no te temo, no te temo, no te temo la vida cada vez que baila una rumba, cada vez que te gusta más no te temo, no te temo la rumba, no te temo la vida cada vez que baila una rumba, cada vez que te gusta más De aquí me fui para Cuba, directo ni me fui A bailar contigo niña, la luna que yo aprendí De aquí me fui para Cuba, directo ni me fui A bailar contigo niña, la luna que yo aprendí Por el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo Cada vez que baila una luna, cada vez que me gustará Por el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo Cada vez que baila una luna, cada vez que me gustará Muérete, 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 muérete por caridad Cada vez que bailas la rumba, cada vez que me gustas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro porque tenés de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que tienes O cóndrate una daga si prefieres Y vuélrete asesino de mujeres Mándala con una sobredosis de tendura Aficiala con besos y dulzuras Contagiala de todas tus locuras Mándala con flores, con canciones, no le fue ayer Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Te empiezarás como una serenata Sin ser un día especial Llévales flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que tienes O cóndrate una daga si prefieres Y vuélrete asesino de mujeres Mándala con una sobredosis de tendura Aficiala con besos y dulzuras Contagiala de todas tus locuras Mándala con flores, con canciones, no le fue ayer Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mándala con flores, con canciones, no le fue ayer Mándala con una sobredosis de tendura Aficiala con besos y dulzuras Contagiala de todas tus locuras Mándala con flores, con canciones, no le fue ayer Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Yo no pensaba en aquel cariño En el que puse mi propia fe Y que adoraba tan de repente Que siendo todo ya nada es Enamorado te di mi vida Con la locura de mi pasión Para adorarte te hubiera dado La misma sangre del corazón No te puedo negar que una vez Por amor, por angustia lloré Pero el tiempo pasó y a veces por ti lloré Esa herida de amor De lo apartado recuerdos queda Que de recuerdo está mi bien Como la sombra de aquella imagen De aquel cariño que yo soñé Pero no creas que aún te quiero Que por mi bien eso se acabó Ya no hay derecho Ya no hay derecho Te soy sincero Ya me saliste del corazón No te puedo negar Que una vez por amor Por angustia lloré Pero el tiempo pasó Y a veces por ti lloré Esa herida de amor La cantarán está en el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Y mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Mi niña, si tú no puedes con esta cántara de agua, te impide que lo hace grito para que te ayude a cargarla. Mi niña, si tú no puedes con esta cántara de agua, te impide que lo hace grito para que te ayude a cargarla. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Mi niña, ¿quién te rompió tu cantarita de barro? Pues Pedro, ¿quién me ayudó? ¿Por qué me hiciste llamarlo? Mi niña, ¿quién te rompió tu cantarita de barro? Pues Pedro, ¿quién me ayudó? ¿Por qué me hiciste llamarlo? Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Que soy una cualquiera, dicen que va diciendo. Que fui tu consentida, que te pertenecí. Pero solo es envidia de lo que van diciendo, porque ni la miraba yo la dirijo a ti. La honra me has quitado con tus murmuraciones, tú eres lo más bajo, sos un calumniador. Un hombre como tú no merece el pantalón, ponete esta falda que te queda mejor. Porque ya no te amo y porque te desprecio, que es la única causa de tu indignidad. Seguirán siendo cuentos todos los que tú quieras, mi conciencia está limpia y muy tranquila estoy. La honra me has quitado con tus murmuraciones, tú eres lo más bajo, sos un calumniador. Un hombre como tú no merece pantalones, ponete esta falda que te queda mejor. Porque ya no te amo y porque te desprecio, que es la única causa de tu indignidad. Seguirán siendo cuentos todos los que tú quieras, mi conciencia está limpia y muy tranquila estoy. La honra me has quitado con tus murmuraciones, tú eres lo más bajo, sos un calumniador. Un hombre como tú no merece pantalones, ponete esta falda que te queda mejor. La honra me has quitado con tus murmuraciones, tú eres lo más bajo, sos un calumniador. Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos quisimos de un calón. En las tardes tan serenas por las verdes árboledas me robaste el corazón. Luego vino un tiempo de agua y ya no supe donde andaba y todito se acabó. Para el polvo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió. El puente roto lo llamo yo, por su cariño que se rajó. Así dejaste en mi corazón, hecho pedazos por su traición. Ahora suena el puente roto, tú abrazaba con el otro y te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres cuando un hombre mal las quiere siempre pagan con traición. Música El puente roto lo llamo yo, por su cariño que se rajó. Así dejaste en mi corazón, hecho pedazos por su traición. Ahora suena el puente roto, tú abrazaba con el otro y te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres cuando un hombre mal las quiere siempre pagan con traición. El puente roto lo llamo yo, por su cariño que se rajó. Así dejaste en mi corazón, hecho pedazos por su traición. Ahora suena el puente roto, tú abrazaba con el otro y te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres cuando un hombre mal las quiere siempre pagan con traición. Mala palabra no, caballero. Mala palabra no, caballero. Mala palabra no, caballero, mala palabra no Si tú crees que por tu amor yo me subo a las paredes Si tú crees que por tu amor yo me subo a las paredes Yo te quiero tanto a ti como el viento a los papeles Mala palabra no, caballero, mala palabra no Mala palabra no, caballero, mala palabra no Mala palabra no, caballero, malas palabras no, caballero, malas palabras no, caballero, malas palabras no Calladita sí que soy y no me gusta el relajo, calladita sí que soy y no me gusta el relajo Lo que tengo guardadito lo llevo bajo el respajo Mala palabra no, caballero, malas palabras no, caballero, malas palabras no Mala palabra no, caballero, malas palabras no, caballero, malas palabras no La niña de Nelenara usa pasta de volante, con la braga de rejilla, pa' que el pájaro le canse. Mala palabra no, caballero, mala palabra no. 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 Mala palabra no. Mala palabra no, caballero, mala palabra no. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que tienes, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mala palabra no, caballero, mala palabra no, caballero, mala palabra no. Mala, con una sobredosis de ternura, asfixiala con besos y dulzuras, contagiala de todas tus locuras. Mala palabra no, caballero, mala palabra no, caballero, mala palabra no. Mala, con flores, con canciones, flores, guayes. Mala palabra no, caballero, mala palabra no. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que tienes, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mala, con una sobredosis de ternura, asfixiala con besos y dulzuras, contagiala de todas tus locuras. Mala, con flores, con canciones, flores, guayes. Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Mala, con una sobredosis de ternura, asfixiala con besos y dulzuras, contagiala de todas tus locuras. Mala, con flores, con canciones, flores, guayes. Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Yo no pensaba en aquel cariño, en el que puse mi propia fe. Y que adoraba tan de repente, que siendo todo y a nada es. Enamorado te di mi vida, con la locura de mi pasión. Para adorarte te hubiera dado, la misma sangre del corazón. No te puedo negar que una vez por amor, con angustia lloré. Pero el tiempo pasó y a veces por ti lloré. Esa herida de amor. De lo apartado recuerdos queda, que de recuerdo está mi bien. Como la sombra de aquella imagen, de aquel cariño que yo soñé. Pero no creas que aún te quiero, que por mi bien eso se acabó. Ya no hay derecho, te soy sincero, ya me saliste del corazón. No te puedo negar que una vez por amor, con angustia lloré. Pero el tiempo pasó y a veces por ti lloré. Esa herida de amor. La cantara está en el suelo, mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. La cantara está en el suelo, mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Mi niña, si tú no puedes con ella, cantara de agua. Te impide, se lo hace, grito, pa' que te ayude a cargarla. Mi niña, si tú no puedes con ella... ...canciones cada uno de estos repertorios con el siguiente orden. El primer gupro se llama TCI y viene del cruce de Arinaga. La primera canción que van a interpretar es Somos costeros. Y la segunda, La rompida de mi pueblo. También decir que todo lo que es de la fiesta de San Antonio se puede ver en Telden fiesta. Muchas gracias y a divertirse. Somos costeros, mareando vela, largando al viento, la rumba ansela. Ella rompe el zorrillero, churronera con currón. El rojote no pica, compadre, porque se queda chura en pelea. Pero déjelo estar que yo tenga, buena, linda y sacra de la buena. Es moreno mi niña y tan alto, que no pasa su punta esta puerta. Yo soy chiquita y también morenita. Entradita, cintura y dispuesta. Somos costeros, mareando vela, largando al viento, la rumba ansela. Ella rompe el zorrillero, churronera con currón. A él le toca pescar en el agua y me toca pescar a mi encierra. Esta noche lo cojo en la taipa y después lo traballo a la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y tener que me quiera. San Cristóbala tiene todita que en el raro empezó con su pieza. Somos costeros, mareando vela, largando al viento, la rumba ansela. Ella rompe el zorrillero, llorronera con currón. Chau,沒有. Música Gracias por ver el video 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 Muévete, muévete, muévete Muévete por claridad Cada vez que bailas la rumba Cada vez que me gusta más Yo creo que... Bueno, ahora va a actuar el segundo grupo Que viene de la Escuela Folclore de Telde Se llama La Parranda Busca de la Vida Y va a interpretar la canción La primera canción se llama Adivina Y la segunda Pasacatre de Gran Canaria La segunda Pasacatre de Gran Canaria La segunda Pasacatre de Gran Canaria Y la segunda Pasacatre de Gran Canaria Adivina mi nombre, adivina, adivina mi nombre por Dios, adivina mi nombre preciosa, adivina mi nombre mi amor, adivina que te estoy queriendo, adivina que te quiero yo. Si me quieres te quiero morena, y del brazo y del monofón. Adivina mi nombre, adivina, adivina mi nombre por Dios, adivina mi nombre preciosa, adivina mi nombre mi amor, adivina que te estoy queriendo, adivina que te quiero yo. Si me quieres te quiero morena, y del brazo iremos los dos. Si me quieres te quiero morena, y del brazo iremos los dos. La primera entradita que el amor tiene, llegar y buenas tardes, y aquí me tienes. Si la segunda visita te da, diré al oído, dime blanca paloma, que tal te ha ido. A mi me ha ido bien, te doy las gracias, te regalo, te traigo esta calabaza. Me saca la vacina, yo no la quiero, porque viene buscando amores nuevos. Esos amores nuevos me han dislocado, me han vuelto la cabeza pa'l otro lado. A mi no me la ha muerto tan fácilmente, donde la tengo ahora, la tengo siempre. Cuando vienes a verme, vienes tan tarde, que me estoy desnudando para acostarme. Si te estás desnudando, te vuelves a vestir, bastantes malos ratos paso yo por ti. Si pasan malos ratos, me los perdonas, que voy a ser la dueña de tu persona. Si vas a ser la dueña de mi persona, ven acá, doy a mí un beso, una capa paloma. Y un besito no, que no conviene, el día que sea tuya, aquí me tienes. El día que sea mía, te lo prometo, que te rompo la boca, dando te beso. El día que sea mía, te lo prometo, que te rompo la boca, dando te beso. Y va a interpretar la canción Una Isa y la otra canción... Primero va a interpretar el barco velero y después Una Isa. Adiós mi barco velero, me va del puerto otra vez, me lleva lo que más quiero, mi corazón va a correr. Adiós mi barco velero, me va del puerto otra vez, me va del puerto otra vez, me va del puerto otra vez. Adiós mi barco velero, me va del puerto otra vez, me va del puerto otra vez, me va del puerto otra vez. Adiós mi barco velero, me va del puerto otra vez, me va del puerto otra vez, me va del puerto otra vez. Adiós mi barco velero, me va del puerto otra vez, me va del puerto otra vez, me va del puerto otra vez. Adiós mi barco velero, me va del puerto otra vez, me va del puerto otra vez, me va del puerto otra vez, me va del puerto otra vez. Adiós mi barco velero, me va del puerto otra vez. Adiós mi barco velero, me va del puerto otra vez, me va del puerto otra vez, me va del puerto otra vez. Adiós mi barco velero, me va del puerto otra vez, 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 me va del pu Bailan al mismo compás Con el viejo se le aprende Con el viejo se le aprende Toda señal diferente María, cortate el dedo Que te llega a la cintura Que tu padre es carretero Y te lo pisa la mura Y te lo pisa la mura María, cortate el pelo Que te llega a la cintura De la raíz del olivo Nació mi madre Nació mi madre Encerrada De la raíz del olivo Nació mi madre Nació mi madre Nació mi madre Es un ron del confío, yo lo traigo aquí, el que quiera confío me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí. Es un ron del confío, yo lo traigo aquí.